A mi tambien agarrame, no 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 hay lejos si no no te sale Quedate en casa, hijo de puta Tum 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 paro, tum 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 paro, tum 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 paro Hijo de puta no, tum 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 paro, tum 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 paro Tum 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 paro, hijo de puta no 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 hay lejos si no no te sale Quedate en casa, hijo de puta Tum 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 paro, tum 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 paro, tum tum paro, tum 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 paro Tum 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 paro, impuesito no Quedate en casa Hijo de puta Dami Lennox Tum 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 tum